¿Qué es el modelo que se utilizó para la selección del contratista? ¿Qué es el modelo que se utilizó para la selección del contratista? Entrábamos en otra etapa de mejora al pliego de cargo que esta gente estaba enfrentando para licitar. ¿Qué es el modelo que se utilizó para la selección del contratista? ¿Qué es el modelo que se utilizó para la selección del contratista? ¿Qué es el modelo que se utilizó para el proyecto de ampliación? ¿Qué es el modelo que se utilizó para la selección del contratista? ¿Qué es el modelo que se utilizó para la selección del contratista? Usualmente nuestro reglamento indicaba reuniones de homologación y esas homologaciones las hacíamos con todos los proponentes presentes. Por supuesto que ahí preguntaban qué día va a ser la licitación, a qué hora, dónde va a ser el lugar y cosas muy generales, pero no entraban en el detalle, en la estrategia, en las relaciones comerciales, en los problemas del mundo, los problemas comerciales que estaban enfrentando las agencias, las empresas de seguro, los bancos. Entonces había otro tipo de manejo que debía dársele a esta licitación por la complejidad y por el ambiente que estaba, el mundo estaba convulsionado en esos momentos. Eso en síntesis fue la herramienta que más nos ayudó a tener un pliego como el que tuvimos y que lo aceptaran las empresas. Cuéntenos sobre las reuniones individuales que tuvieron y las reuniones durante el periodo de precalificación. Las reuniones individuales realmente estaban enfocadas a buscar esa mejoría del pliego, a escuchar debido a voz y las explicaciones que cada uno de los consorcios o las empresas tenían a bien decirnos para que nosotros pudiéramos tomar una acción. Había momentos duros de esas reuniones que nos enfrentábamos en palabras fuertes porque realmente ellos querían algunos de todos modos cambiar las cosas. Había momentos en que la ACP tenía que plantarse si nuestro patrimonio, nuestro riesgo, no vamos a ceder aquí en este tema porque nosotros nos debemos al país y nosotros no podemos comprometer la ACP a más allá hasta donde estamos. Si no vas a participar, pues lo sentimos mucho, pero hasta allá no podemos llegar en flexibilizar. En un lado nos sentábamos técnicos y abogados de la ACP, en otro lado los técnicos y abogados del consorcio. De salida se les decía que esa era una reunión confidencial, que de ahí no salía nada a ninguno de los otros, ni al mundo, ni a la prensa, que pudiera divulgar alguna información estratégica de ellos o algún tema confidencial de ellos. Entonces ellos tenían la confianza en la ACP de que esa información no iba a salir a la calle, a menos que fuera en una enmienda pública, que uno recogiera de esa reunión un compromiso de enmendar el pliego. Entonces esa enmienda sí salía a la calle para beneficio del resto del mundo y el resto de los consorcios que iban a presentar propuestas. ¿Cómo garantizábamos nosotros esa confidencialidad? De parte de la ACP todos tuvimos que firmar documentos de confidencialidad y estuvimos expuestos a sanciones disciplinarias en caso de que violáramos esos acuerdos. Y realmente no hubo filtración de ninguna información, se manejó muy bien y ellos no tuvieron ninguna queja de que la ACP hubiera divulgado alguna información que se discutió durante ese proceso de reuniones individuales. Fue muy abierto, muy sincero, muy cordial y a veces pelea, pero al fin llegábamos a lo que queríamos llegar, era tener un pliego que se pudiera licitar. ¿Y cuándo llegan las propuestas, cómo fue el manejo de eso y la evaluación y el equipo? Eran cuatro copias de cada una de las ofertas y si una oferta era de cuatro cajas, cuatro por cuatro, 16, 20 cajas esperábamos nosotros. Así que ese día nos reunimos en el teatro de la ACP con funcionarios de auditores externos como Deloitte, el fiscalizador general, el equipo de contratación que manejaba yo, mi persona, y aquellos apoyos que necesitábamos para hacer y plasmar las empresas que iban a presentar las propuestas. Comenzamos a recibir las cajas y, por supuesto, el sobreprecio se iba a introducir en una urna. Ese sobreprecio, por el sistema que escogimos, no se abría al público inmediatamente, sino que más bien en una fecha posterior, después de la evaluación, se iba a llamar a las empresas que realmente habían presentado propuestas válidas. Eso quiere decir que tenían que pasar los filtros que estaban puestos ahí, los requisitos mínimos del pliego y posteriormente esas empresas entonces podrían ir a la apertura de sobreprecio en la fecha que íbamos a llamar la licitación. Eso fue algo histórico, jamás habíamos establecido ese tipo de mecanismo en la ACP y lo establecimos simplemente para enseñarle al mundo nuestra transparencia y para curarnos en salud, tenernos una armadura de hierro, protección, que no hubiera ningún reclamo y que si hubiera reclamo de parte de estos consorcios, el mundo supiera que habíamos hecho las cosas lo mejor posible y eso queríamos mostrarlo así. Entonces recibimos el paquete de precios, fuimos a las bóvedas del Banco Nacional con una llave el fiscalizador, otra llave la mía, se repartió. Las cámaras nos siguieron hasta las bóvedas del Banco, fue emocionante. Regresamos nuevamente al recinto, al teatro, después de haber dejado los sobres en la urna del Banco protegidas y ahí entonces iniciamos el proceso de llevarnos las propuestas al edificio que habíamos seleccionado para la evaluación, era el 712, que muchos le llamaban las bollitas por lo restrictivo que era salir de ahí o entrar. Hicimos un inventario total de cada papel que ahí se recibió. El notario firmó y dio fe del conteo y de la verificación de los documentos. Lo cotejamos el original con las copias para verificar que las copias también estaban completas, igual que el original. Así que eso fue un proceso de alrededor de dos días de muchas personas, de todo el equipo de evaluación, verificando la documentación recibida. Planos y escritas técnicas, miles de páginas de documentación técnica. Una vez levantado el inventario, iniciamos entonces el proceso de decirnos y hacer un programa con la cantidad de información que veíamos, cómo íbamos a nosotros a evaluar. Se instaló equipos de apoyo. La custodia de la información estaba a cargo de dos personas. Esas eran las únicas personas que podían darle seguimiento a esa información. retirar una hoja de ahí era que tenían que firmar quién la retiró y firmar cuándo la regresó. Si era una hoja de trabajo, tenía que romperse o destruirse. No podía haber documentación regada de ningún pupitre. Al día, o lo que tú no necesitabas, tenías que regresarlo nuevamente a la bóveda para el control de la información. Así que teníamos apoyo, oficinistas, gente de control de documentos, teníamos entonces asesores, el equipo de evaluación y apoyo. Este equipo de evaluación también tenía un apoyo de ingenieros que les decían las hojas de los planos y verificaban los detalles de los planos. Así que era un equipo. En un momento dado, comenzamos con 40 y pico de personas, pero llegamos a tener 100 y pico de personas, 120 personas en un momento dado en ese edificio 712, todos trabajando en la evaluación de este proyecto. Ahí no había celulares. La información o la documentación, la comunicación con los proponentes era bajo estrictas regulaciones script o que no había posibilidad de que los hackers pudieran intervenir en un momento dado la información que estábamos cruzando y las aclaraciones de las cartas que cruzábamos con los consorcios. Los tres grupos evaluaban diferentes temas. La propuesta se partió en tres temas. Cada grupo evaluaba un tema así que ningún grupo supo la puntuación del otro grupo. ¿Por qué? Porque eran individuales y estaban concentrados un equipo en un lado, otro equipo del otro lado sin que se pudieran conectar con puertas y el otro del otro lado aislado de los terceros. Las puertas tenían sus sensores y solamente a esos lugares entraba el oficial del contrato que podía entrar a todas las puertas. Así que el grupo uno no podía con su sensor entrar a la puerta del otro porque no estaba registrado para que entrara y no abría la puerta. Tenían que pedir permiso en caso de que quisieran hablar. Esos eran los restrictivos que estaban allí y las condiciones que nosotros nos pusimos para hacer una cosa transparente. Hálenos de la convivencia entre las personas que estuvieron participando en este proceso y qué dificultades pudieron encontrar en el mismo. Ahí había equipos de evaluación que iban volando que quizás trabajaron y pudieran terminar primero que otros grupos. Entonces, ese grupo de evaluación nosotros también teníamos que decir ok, espérate, así tampoco, no es que tú vas a venir una semana y vas a salir, te vas a ir. Eso no se quiere. Se quiere que se haga una evaluación profunda de lo que se está viendo. Si tiene los problemas, explícalo. Y había ciertos choques durante la evaluación, conceptos de a quién le corresponde que tú eres el oficial de contrato, tú tienes que hacer esto y gracias a Dios todo el mundo cooperó, todo el mundo atendió al llamado de unidad, al llamado de trabajo de equipo y la evaluación se completó en el tiempo que habíamos propuesto que se iba a completar. Sí había momentos de replanificar o adecuar un poco el plan para cumplir con la fecha promedio, pero nunca tuvimos temor en no realizar el trabajo. Siempre estuvimos positivos en que íbamos a cumplirlo, siempre estuvimos tranquilos de que ese no iba a ser el escollo. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en este proceso? Una vez seleccionado el personal para los equipos, les entregamos el pliego que teníamos en ese momento, un pliego bastante completo pero todavía borrador porque no habían participado los consorcios en las reuniones individuales. Entonces ellos comenzaron a leer el pliego y verificar que la información que iban a revisar o iban a evaluar estuviera clara. Tuvimos que emendar varias cosas porque este grupo, este equipo de tres personas, tres grupos de personas nos manifestaban no puedo evaluar esto. Por favor, cambien este aspecto en el pliego. Esto va a estar difícil, esto va a estar un poco ambiguo. Aquí no está muy claro qué es lo que queremos. Entonces fuimos recogiendo con esas lecciones que habíamos aprendido en proyectos anteriores por evaluaciones y mejorando el pliego adecuadamente. Y las lecciones aprendidas van desde la licitación hasta el cierre de contrato incluyendo la construcción. Y aquí hay un paquete de lecciones aprendidas desde las reuniones individuales que se requiere una reunión individual, cómo deben hacerse, qué cosas dejamos de hacer y eso está escrito para el público de las cosas que tenemos que mejorar en el futuro si es que tenemos otro proyecto de esta naturaleza en el futuro. Como para ellos. En el plano personal, ¿qué le dejó? ¿Qué experiencia le dejó este proceso? Tanto personal como profesional. Mira, en ambas cosas. En mi persona, por supuesto, profesionalmente me sentí halagado de que me hubieran dado a mí esa delegación de adjudicar un contrato el más grande de la historia de Panamá. Creo yo que no va a haber otro contrato en Panamá a menos que surja otro canal ampliado del cuarto que tenga la magnitud o el monto de dinero de este contrato. No solo es el contrato de la exclusiva sino el programa y ampliación que abarca muchos otros contratos y que suma alrededor de cinco mil y pico millones de dólares. Yo he tenido el honor de adjudicar todos los contratos del programa y me siento orgulloso de que lo que he hecho sea hecho sin ninguna protesta de ningún proponente. Ya había adjudicado y había administrado contratos hasta de cien y pico millones de dólares pero algo así como esto me llena de orgullo, me llena de placer, historia para mis nietos, para mis familiares, a mis amigos que fui yo quien lidericé el equipo de evaluación y firmé un contrato de esa magnitud. Por ahí está mi firma y la gente en el futuro verá pues Adriano Espino adjudica el contrato tal día, creo que fue el 8 de julio que se adjudicó el contrato y ahí está un santeño interiorano. Eso siendo un muchacho un poco tímido eso es emocionante, eso te llena ¿verdad? Y sí, todavía estoy cosechando la satisfacción porque paso por las exclusivas y veo las cosas que se están haciendo, veo que se está haciendo un buen trabajo y me ha quedado esa experiencia de que las cosas siempre se pueden hacer. ¿Usted hizo el trabajo como lo pensaste? Hicimos el trabajo mejor que lo que había pensado y no solo eso sino cuando sale al mundo y sale el informe al mundo todavía estamos recogiendo halagos de cómo y palmadas de cómo hicimos nosotros el proceso y cuando dice fulano y tal quiere hacer y queremos allá a entrevistarte para ver porque queremos hacer eso lo que ustedes hicieron queremos copiarnos de ustedes eso es fundamental o sea y no están diciendo que queremos ver cómo hiciste la calidad de la cera o del edificio o cómo hiciste todo este edificio sino cómo hiciste o cómo se hizo la evaluación queremos hacerlo igual que ustedes. ¿Valió la pena? Valió la pena. Para los que decían que el canal estaba ganando que el negocio era bueno ¿por qué ampliar? Yo creo que sí es un proceso que va a haber la pena y se va a ver en los años venideros emocionante perfecto yo creo que como panameños todos nos deben sentir orgullosos de lo que hicimos aquí nos vemos en los próximos ciudadanos y nos vemos en los próximos ciudadanos Gracias por ver el video.